Será en un plazo de dos meses que Guanajuato Capital deberá tener estudios y dictámenes para presentar un plan de movilidad que durante años y estudios desactualizados de millones de pesos fueran tirados a la basura. El Edil Carlos Chávez Valdés aseguró que el compromiso es grande, pero que ahora sí viene la buena. En el periodo de 60 días podamos tener el precio. Se ha presentado a una mesa de trabajo a las Comisiones Unidas de Seguridad, Única, Unidad y Tránsito y a la Desarrollo Humano, Ordenamiento Autoróxico Territorial y planeación para que se tomen las decisiones conducentes y puedan subir al Ayuntamiento la propuesta de actividades necesarias para hacer realidad el programa. El programa municipal de movilidad es vital para Guanajuato. Más aún en estos momentos se está elaborando un político, el Ayuntamiento, el TEMUDEI, y tiene una gran relación con los programas que será de gran beneficio por la compatibilidad y beneficio de Guanajuato Capital. Por lo que solicito el voto a favor de este punto, que viene a dar una hoja de ruta lógica para llegar a un cuerpo con la elaboración del programa de un sistema de movilidad para Guanajuato Capital. Al aplicarle una chicanada a la oposición tras votar en contra de su plan de movilidad que llevó meses de estudio, la regidora Cecilia Polsco Barrubias exhortó a realizar un plan con enfoque en derechos humanos. Seré importante que el nuevo plan de movilidad para Guanajuato incluya desde el inicio las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Y en esta misma línea solicito que la comisión que presido de derechos humanos sea incluida para el análisis, para generar las líneas básicas sobre la perspectiva de derechos humanos para garantizar la estrategia de movilidad. Al margen, solicito también que en la descripción del punto 23 presentado por mi compañero pueda modificarse y ser, porque mi opinión debe ser primero el estudio y el informe lo que podamos tener y después en conjunto generar la estrategia integral con el fin de que podamos tener inclusión y movilidad urbana con un enfoque de derechos humanos. Para rematar, el presidente Alejandro Navarro Saldaña exigió que dentro de este nuevo estudio de proyecto de plan de movilidad se contemplen los estacionamientos públicos, el que se pretendía edificar en la exestación y finalmente parquímetros. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez. Les informó Eduardo Ochovoel Mendoza.